¿Qué es la página de Club Rural? Es la página más personalizada nosotros desde parte de Club Rural. Para todos, para los socios, por un lado, que son los que van a adquirir estos beneficios, las empresas que son aquellas que proponen ciertas ofertas, ya sean diferentes descuentos, formas de pago y bueno, para todos aquellos que estén vinculados con los socios de manera familiar o laboral, también estaría incluido. Bien, vamos viendo la página, si te parece, vamos ingresando al nuevo portal. Para los socios, aquellos que todavía no son socios, ¿cómo pueden hacer para tomar contacto? Ingresando a la portada. Exacto. La página es www.clubrural.com.ar. Ahí van a ingresar en un ícono que dice ACT socio. Van a pedirles que elijan la opción si es activo o adherente y en base a eso que completen una serie de datos. Una vez que están completos, ponen a enviar y eso llega directamente a la sociedad rural. Ellos, una vez que aprueban esa solicitud, se van a estar comunicando para darles el ok de que son socios efectivamente. ¿Cuánto demora este proceso? Y aproximadamente debe estar entre una semana, semana y media. Dentro de la página tenemos una sola para donde podemos elegir qué categoría queremos seleccionar y cuando ya elegimos qué producto, presionamos en quiero el beneficio, ahí piden el número de quit del socio y los datos de quienes realizan esa solicitud. Después de ahí presionan a enviar y nosotros nos informan de que se ha hecho un pedido y en el transcurso de 24 horas la empresa a la cual solicitan se va a comunicar con cada uno de los socios y les van a sacar las dudas o cualquier inquietud y una vez que se finaliza eso, se termina de concretar esa compra en el caso de que se quiera hacer, digamos. La idea es que haya una diferencia en cuanto a las personas que están asociadas que puedan adquirir productos con el beneficio, sería descuentos, diferentes formas de pago, por ahí también hay canje con cereal también en algunas que ofrecen, así que sí, básicamente la idea sería que los socios obtengan esa diferencia. A grandes rasgos, ¿qué rubros son los que ya están trabajando en Club Rural? Bien, en cuanto a agroinsumos, tenemos la parte de agricultura y ganadería, también tenemos fuera de lo que es agro, por ahí productos y servicios de concesionarias, de medicina prepaga, hay servicios de terrazas, termotanques, iluminación solar, la idea es, como dijimos anteriormente, ampliar un poco el abanico y que no sea solamente agricultura y ganadería. Y todos los lunes estoy acá presente, me van a ver, me van a reconocer por el banner, bueno, de 9 a 10 y media, 11, que es cuando empieza la feria, yo voy a estar acá presente, de todas maneras, cualquier cosa, estoy en contacto, estén los números, se comunican conmigo, ningún inconveniente.